Es un hecho que todos aquí sabemos por qué Megan Parker es una de las peores hermanas del mundo. Pero no está de mal recordar cada una de las travesuras y torturas que les hizo pasar a sus pobres hermanos. Es por eso que hoy te presento, Megan Parker, la peor hermana del mundo. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Prueba número 1 Desde el primer episodio, Megan demostró poseer talento para crear un caos. Ya que en este, cuando Drake y Josh bajan a cenar mientras platican acerca de la columna de la señorita Nancy, Megan, quien curiosamente a pesar de llevar ahí un buen rato con la comida en la mesa, se espera hasta que estos estén a punto de llegar para colocarles una gran cantidad de salsa picante, no solo en la comida, sino a los refrescos también. Por lo que los chicos se terminan enchilando el doble, provocando que gracias a su falta de lógica, Josh se tome el agua de un florero mientras Drake se toma el agua de la pecera con todo el pececito, cual chavo del 8. Para por último tirarse fuera de la ventana y mojarse con la manguera mientras la desgraciada de Megan, aún sedienta de poder, los deja fuera cerrando la ventana. Así que por joder a sus hermanos y crear un caos entre los dos desde el primerísimo episodio, Megan es una mala hermana. Prueba número 2 En el episodio de Créeme, hermano, después de pasarse un buen rato viendo infieles, Megan comienza a grabar a escondidas a sus hermanos haciendo cosas vergonzosas, como cayendo en una trampa de pintura que ella misma les puso, a Drake cantando y alucinando frente al espejo, o grabar pervertidamente a Josh en la bañera mientras canta y juega con sus juguetes de hule. Bueno, pero al menos en esta ocasión, uno de los videos ayudó a que Josh pudiera demostrar que la novia de Drake le puteaba cuando él no estaba. Pero aún así, la niña malvada les dice que mañana será otro día, mientras se aleja con una mirada que asustaría al mismísimo Franco Escamilla. Por cierto, que es muy curioso ver cómo en estos primeros episodios Megan les pide perdón, algo que jamás volvería a suceder ya que lo más cercano que veríamos a eso, sería cuando trataron de defenderla de su novio Mamón y ella les agradeció. ¡Gracias a San Diego! ¡Aplausos y gritos para Drake! ¡Oh, que le hagas! ¡Contando en el baño! ¡Me acuerdo de ti cantando! ¿Me grabaste en la bañera? ¡Yo no fui! Así que por grabar a sus hermanos sin su consentimiento e intentar usar dichas grabaciones para avergonzarlos frente a la clase en la que muy probablemente reprobaron porque al final ni mostraron el video original, Megan es una... Mala Hermana Dato curioso ¿Sabían que la primera voz de Megan en el doblaje latino es la misma que tienen los personajes Hamtaro, Pie Pequeño y Baby Bob de Barney? Bueno, pues ahora lo saben. Prueba número 3 En el episodio de Dos tontos y un bebé, el jefe de Walter y su esposa dejan a su bebé al cuidado de Drake y Josh, el cual se suponía iba a dormir toda la noche hasta que la pinche Megan lo despertó llamando al teléfono de la casa. Y por si esto fuera poco, con anterioridad le había puesto pegamento para que los chavales batallaran para levantarlo, provocando que el teléfono terminara en la pecera y los hermanos se volvieran locos tratando de calmar al bebé, lo que se convirtió en una travesía que los dejó ensuciados con papilla y empapados de pipí. Aunque bueno, para ser justos, al menos a Megan también le tocó esto último. Pero la terrible broma no terminó ahí, sino que además después de que Drake se fuera a su tocada, se robó al bebé e hizo creer a Josh que este había sido lanzado hacia el techo con su catapulta, lo cual provocó que el pobre sujeto terminara colgado del techo hasta que le cayó encima al jefe de Walter. Así que por estresar a sus hermanos haciendo que el bebé se despierte, destruir el teléfono de la casa, hacer que le cambiaran el pañal, casi provocar que Josh se accidente cayendo del techo y poner en peligro el trabajo de su padrastro, Megan es una... Dato curioso, ¿Sabían que el bebé que sale en todo el episodio es el mismísimo Tom Holland? Bueno, la verdad no, pero estaría chido que lo fuera. En realidad el bebé Max fue interpretado por dos gemelos, como se acostumbra hacer en las producciones. Prueba número 4 En el episodio de la guitarra, Drake invita a todos sus compañeros de clases a una fiesta falsa, para que le ayuden a ganarse unos boletos gratis para el concierto de grabada al cero en un concurso de la radio. Pero justo cuando estén intentando ser la llamada ganadora, resulta que Megan le gana a todos, por lo que soborna a Drake para que este acepte hacer su tarea durante una semana, a cambio de pasarle la llamada. Pero eso no es todo, sino que después de que Drake se ganara una guitarra autografiada por su artista favorito, esta llega a su cuarto mientras Josh la cuida para persuadirlo y hacerle conectar la guitarra al amplificador, provocando que explote y se incendie. Lo cual le trae a Josh una aventura no deseada donde se ve obligado a gastar los ahorros de su vida, para comprar una nueva, así como arriesgarse a que un guardia lo golpee para meterse al backstage del concierto sin permiso. Y eso sin mencionar que le fue de chismos a Drake diciéndole lo que Josh había hecho antes de que se pudiera explicárselo. Así que por sobornar a Drake y provocar que Josh explotara su guitarra, muy probablemente por causa suya ya que las guitarras no explotan de la nada, Megan es una... Mala hermana. Prueba número 5 En el episodio del equipo de fútbol, Megan le pone la tierra de una maceta a los brownies que Josh estaba preparando para los jugadores, lo que ocasiona que uno de ellos se enferme, por lo que Josh se ve en la necesidad de conseguir a alguien para que lo sustituya, el cual al final termina bastante golpeado causando que Josh tenga que reemplazarlo, y termine siendo apaleado por el equipo contrario. Aunque bueno, al menos ganaron. No solo son pastelillos, ¿recuerdas cómo los prepara mamá con doble chocolate? Sí. Así que por casi matar a una o más personas de una terrible infección en el estómago, y también casi a su hermano por obligarlo a jugar fútbol, Megan es una... Mala hermana. Mi psicópata. Prueba número 6 En el episodio del Rey del Pool, Megan llega al cuarto de Drake para ponerse a jugar con los dardos, y que este vea que supuestamente es mala en eso. Ella le pide a Drake que le enseñe a tirar, pero termina quebrando la ventana con uno de sus dardos. Este se burla de ella, y es entonces cuando Megan le apuesta su mesada a que le tine al blanco. Drake confiado acepta, y ella lo logra, por lo que le quita el dinero y se va. No lo hice, solo aparenté ser mala. Tú me apostaste y dejé de aparentar, ahora dame el dinero. Eso es estafa. ¿Así se llama? ¿Interesante? Así que por estafar a su hermano de la misma manera que BBA hizo conmigo, Megan es una... Mala hermana. Prueba número 7 Y cómo olvidar aquel episodio de la abuela donde Megan le pone una trampa a Drake en la puerta para dejarlo colgado de cabeza tanto al inicio como al final del capítulo. Así que por todo esto y más, Megan es una... Mala hermana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si les gustaría ver una segunda parte, no se olviden de dejar su like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Ya saben que yo soy su amigo Franco Usame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon, donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Le mando un gran saludo a AlanMH03, Sam Rodríguez, Santiago Multiverse, Agustín Guión Bajo Ruiz, y Argenis García Vega pregunta, ¿Cuál serie de Disney Channel no te gusta? Uy, pues déjame decirte que es más fácil decirte cuáles me gustan. Así que mejor haré eso para no generar tanto hate. Así que te diré que de las pocas que me gustan, es Sony Entre Estrellas, la cual no vi tan bien ni tanto tiempo, pero me gustó lo poco que vi, así como los hechiceros de Webrill Place. Ok, bueno, juguetes y algo más. Pregunta que si me gustaba ver Hannah Montana. Yo queriendo evitar hacer polémica con la pregunta anterior y llegas tú. Pero bueno, está bien, lo admitiré. Hannah Montana me parece de lo más aburrido que ha hecho Disney Channel. Y yo sé que es una de las series más queridas, e incluso mi novia la ama, pero realmente hace poco nos pusimos a ver la primera temporada de Netflix, y es tan cringe y aburrida y sin sentido que realmente no la puedes seguir viendo. Quizá me gustaría un poco más si hubiera sido parte de mi infancia, pero realmente de niño, pues tampoco me llamaba la atención y nunca me ponía a verla. Así que no me odien, es solo mi opinión. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.